Guapo. Persona que es físicamente atractivo, en especial de cara. Persona que va bien vestido o arreglado. Cosa que es bonito y vistoso. Persona que es valiente y está decidido a demostrarlo. Se utiliza como apelativo cariñoso, en tono irónico, como refuerzo a una petición. Suscríbete y dale a like para más vídeos.